Rumba Caliente Todo listo, sí Estamos de regreso, sí señor Programa especial, programa sensacional Martín Carrera y Los Chales Sí señor Rumba Caliente Rumba Caliente Rumba Caliente Que comience el acordeón Que comience la fiesta Que comience la sagradísima Rumba Caliente Vamos a iniciar señores, damas y caballeros Sí, la música grande La música de Lucio Zárate La presencia de la sagradísima Claro que sí Vamos a saludar especialmente con la música Para el famoso Diego Y Brian Yuka Campamento 12 de Octubre Peñón de los Baños Para Marquito Rupero La sexy secretaria que nos acompaña Hoy están presentes los negros De la salsa de Yana Vicente Guerrero Para Villar Sombera por supuesto Hoy para la familia Intercuba Un saludo esencial Para la china de Allende Que nos está acompañando Con la voz de huevos Revueltos En el serpene para Coman y el guío De la salsa de Colonia Vallejo Ya con la sagradísima Vamos a bailar Con todo el sabor y el ritmo por supuesto De una gaita de Venezuela Esto nos dice Vamos a chagarnos una gaita Con mucho ritmo Para tiernos y trupudos Vámonos ese Mami Capi de la Guerrero Y se dice, dice, dice Que dice Andrés Rumba Caliente 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 Rumba Caliente